Muchas gracias, estamos viendo imágenes del ingreso del río Ulúa por uno de los brazos de alivio y lo que vamos a ver ahorita es un enorme boquete que quedó sin reparar en este bordo que defiende que el agua del río Ulúa ingrese al menos a 64, 63 colonias, 63 colonias. Jorge, hemos llegado donde otro medio no llega, a mostrar esta abertura, ¿de cuántos metros estamos hablando? Lo felicito realmente porque solo ustedes como medios de comunicación se han hecho presentes, estamos hablando de una abertura más o menos de 50 metros, imagínense la cantidad de agua que estaba penetrando ayer hacia las comunidades vecinas. ¿Qué comunidades se vieron amenazadas ayer y que estuvieron a pocas horas de lluvia de inundarse? Más o menos, le voy a hablar en un rango de un kilómetro, están más o menos seis comunidades, Miraflores, Naranjo Chino, Las Chumbas, Las Cuchillas, Las Flores, San Isidro, Amapa y más o menos son esas comunidades las que cerca de aquí va, solo más o menos amenazadas por este boquete. Ahora, ¿cuántos boquetes como habitantes hay en esta zona del río Ulúa? ¿Qué han contabilizado ustedes? Sin reparar son 15, exactos, nosotros no mentimos, no somos políticos, son 15, son 15, como este más o menos, y comunidades afectadas son más o menos como 65. 65, ¿qué le dijo la CID? La CID estuvo reparando, pasamos por dos reparaciones que nosotros las sacamos también que estaban en mal estado, esas están reparadas, pero ¿por qué no llegaron aquí? Mire, yo quiero hacer una aclaración primero, ¿verdad? Ayer salió hablando por el mismo medio de hoy mismo la ingeniera Ailín, de la CID de Norte, ella dijo que nosotros presentamos muy tarde los proyectos, los paquetes, y nosotros desde el año pasado estamos luchando con esta situación, inclusive ella nos ha acompañado, y no es posible que a estas alturas ella diga que no se puede hacer nada, cuando se puede hacer todavía. ¿Todavía se puede reparar este boquete? Sí, claro, y eso es lo que a uno le molesta, 25 millones para la FENAFUT, 30 millones para lo que es la reparación del estadio, no es posible, aquí son seres, aquí son vidas humanas las que hay. ¿Cuántas más o menos peligran en morir o están con la maleta en el lomo esperando salir por la ciudad? Mire, es incontable, es incontable, yo le voy a, le puedo mencionar que son más o menos unas 70, 80 mil familias, póngale con un promedio de 4 hijos o 5 hijos por familia, es una cantidad bastante, y nada fuera, bueno, eso es lo principal para las vidas humanas, pero la producción agrícola, todo esto, somos el 50% de producción a nivel nacional. Ahora, el agua ya está bajando, está saliendo más bien de la zona, pero, ¿y eso que solo fue una tormenta? Es una leve tormenta, y no llegamos cuando ya se cierra a llover aquí también en la Costa Norte, como está lloviendo en Santa Bárbara, que le caen los otros afluentes fuertes al río Lúa, ese es el problema que tenemos, si nosotros no estamos hablando y no queremos ofender al gobierno, pero si queremos que el gobierno nos ayude, nos escuche, y lo que está pasando no es por querer molestar, es porque nos tienen que apoyar. ¿Hay temor? Bastante, bastante, nuestras familias no pueden dormir, los niños van a perder sus escuelas, o sea, se distorsiona toda la vida normal de un ser humano, es difícil. Es difícil, es difícil, estamos viendo, y es que no es broma, mire, es un enorme boquete, no sé si se logra apreciar bien el tamaño y la inmensidad de este boquete aquí en cámara, pero aquí donde estamos nosotros es enorme, es enorme, y eso que es un brazo del río Lúa el que ingresa, no es directamente el río Lúa, que si ingresara el río Lúa completo por aquí, estuviéramos contando tu historia, Yoso. Sí, y imagínese, José Luis, que la maquinaria estuvo trabajando a un kilómetro de acá, nosotros les dijimos, ahí hay otro boquete, vamos a repararlo de un solo que está la maquinaria acá, dijeron que no. Entonces, no es posible, no me vayan a decir que no sabían, porque sí saben de todo lo que está pasando acá. Nosotros no les estamos pidiendo que reparen todos los bordos del río Lúa, ni que lo drenen, ni lo canalicen, nosotros les estamos diciendo las partes que nosotros hemos detectado, que nos ayuden a solventarlos y a repararlos. Perfecto, muchísimas gracias a Jorge Thompson, líder de esta comunidad que peligra, en realidad peligra, imagínese con unas lluvias en el occidente del país, dejó filtraciones de agua, es más, aberturas en los bordos que acaban de construir, que ya las habíamos mostrado, y hoy estos 15 boquetes, no 8 como dijeron ayer, 15 boquetes que amenazan con inundar estas comunidades aquí en los bajos, en los escapos bananeros en el progreso de Lloro. Compañeros, con estas imágenes a esta hora, volvemos con ustedes hasta Tegucigalpa.